Hola, buenas noches, saludo cordial, gracias por seguir con nosotros, bienvenidos a toda la información deportiva, hoy viernes culminando una semana más en deportes. Los miembros de la Fundación Opción Vida desde ya se preparan para lo que será la semana más especial del mundo a partir del próximo 7 al 13 de junio en la ciudad de Bogotá. Yamil San Juan viene realizando un gran trabajo con jóvenes de Opción Vida desde hace varios años. Para este periodo son múltiples los compromisos en el atletismo, por eso la preparación cuenta con la colaboración del entrenador Carlos Malagón del Club de Atletismo Luis Alberto Navas. Todo esto con miras a ser protagonistas en la vigésima primera versión de los Juegos Fides 40 años. Bueno, ante todo darles las gracias a todas aquellas personas que se vincularon con el bono. En esta oportunidad el ganador del premio mayor fue el señor Giovanni Pineda, una persona que le colaboró a Juan Pablo, ellos son de Bucaramanga, ya se les hizo entrega del premio. Y desafortunadamente lo que se recolectó para esto no fue lo suficiente, por ahora estamos necesitando que nos colaboren con el patrocinio de cuatro niños que nos faltan. Las delegaciones de 21 ya tenemos para 17 niños. A ver, Fides teníamos un plazo para pagar la inscripción hasta el 13, nos tocaría pagar una inscripción extraordinaria el día 30 de mayo. De todas formas la delegación de Ocaña va a ser la única de norte de Santander que va a ir, por los inconvenientes que tuvieron en Cúcuta, también por los recursos económicos. Bueno, ya son siete años que hemos venido trabajando con ellos, esta es una oportunidad más no solamente en Fides, ya estamos dando pasos más altos. Estamos en Prueba Súperate con siete niños y el año anterior fuimos medalla de oro y plata con la niña Diana Camila en 100 y 200 metros en Súperate. Para las inscripciones de los Juegos Fides la Fundación Opción necesita la colaboración de los ocañeros para la total participación de los 21 integrantes de Opción Vida que irán a Fides. Y por parte del INDER se están haciendo las adecuaciones en el Estadio Hermida Espadilla para instalar el primer gimnasio biosaludable en este escenario deportivo. Ahora los jóvenes, adultos y adultos mayores disfrutarán de las ventajas de un gimnasio privado en un espacio abierto y gratuito, aportando así a la mejor calidad de vida de los habitantes de Ocaña. Ya se inició la construcción del gimnasio biosaludable a aire libre, como ven contará con 10 elementos para hacer diferentes actos, diferentes rutinas de gimnasia. Y son 10 metros cuadrados y tendrá unas sillas y una cubierta para descanso de los deportistas. Pues yo creo que por ahí más o menos de 15 días a un mes estará ya dándose servicio de todos los deportistas o cañeros de este gimnasio. Sí, estamos haciendo entrega de las banquitas. Esta mañana entregamos a la vereda La Concepción y esta tarde entregamos a la vereda La Hermite y así vamos entregando a diferentes colegios. En los días de ayer entregamos a la Escuela Argelino Blanco Intero del barrio El Bambo y así sucesivamente vamos entregando durante esta semana y la otra semana el juego de banquitas. Si usted quiere conocer las instalaciones de este espectacular parque, debe acercarse al Estadio Hermite Espadilla aproximadamente dentro de 15 días a un mes que se culmine la obra para disfrutar del gimnasio biosaludable. Y Ocaña en el deporte en línea tendrá participación en el Open Suramericano que se realizará en la ciudad de Cali a partir de la próxima semana. Asistirán entrenadores de Rusia y también de Estados Unidos. Carlos Mauricio Jacome, entrenador del Club Los Titanes, estará haciendo acto de presencia con su patinador Rafael Salas. El evento surcontinental reunirá a los mejores clubes de la confederación tanto en velocidad como de hockey y en línea. El certamen tendrá dos componentes. El 19 y 20 de mayo se cumplirán cursos internacionales para entrenadores, jueces y dirigentes en cada modalidad, para luego tener del 21 al 24 de mayo el calendario deportivo. Este fin de semana estaremos desplazando hacia la ciudad de Cali, donde estaremos participando en el Seminario Internacional de Patinaje de Velocidad con el cuerpo técnico de la Selección Colombia. Vendrá el mejor patinador que ha asistido en la historia del patinaje reciente, el señor Charles Henry. Y estaremos del 19 al 21 en este Seminario Internacional. Están inscritos 250 entrenadores de todas las ligas de Colombia. Y luego, a partir del 23, se estará realizando el Open de Velocidad, un campeonato organizado por la Federación Suramericana de Patinaje, donde estarán Perú, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, en fin, todos los países suramericanos, en la ciudad de Cali, haciendo este gran certamen, uno de los certamen más importantes del año. Capacitación y competencia, una pieza clave para llegar al éxito en el deporte en línea. En este evento participará el mejor proceso del patinaje ocañero, Rafael Salas, del Club Los Titanes. Y para cerrar nuestra sección de fin de semana, culminamos con la imagen del día. Esta es nuestra imagen del día. Un ciclista sin vértigo y una pendiente casi vertical son los ingredientes de una de las imágenes más estremecedoras vistas en la red recientemente. El valiente es Michael Kolbeck, un experto ciclista de montaña de origen polaco, que decidió poner su vida en juego rodando por la línea blanca en Sedona, Arizona. Gracias a un dron se puede observar la vertiginosa imagen de Kolbeck recorriendo de lado a lado la ladera de la montaña en Sedona, considerada uno de los trazados más peligrosos del planeta. Bueno y de esta manera llegamos al final de la información deportiva. Nos vemos el martes con más noticias, si Dios lo permite. Disfruten en familia y hagan deporte.